Motochorro intentó robarle a policía. Mató al presunto delincuente de 14 años. El efectivo quedó detenido por exceso de legítima defensa. Bueno, ¿qué pasó chicos? Exactamente, es un oficial de 21 años de la policía de la ciudad. Lo abordaron dos motochorros, uno de 19 y es uno de 14. Termina matando al de 14, de tres disparos, uno en la pierna, uno en la zona del tórax y otro, y ahí viene la polémica, lo voy a dejar para después, porque vamos a polemizar con eso. Cuando lo mata, el fiscal ordena la detención de este efectivo de 21 años por exceso de la legítima defensa. El policía le dice, a ver, cuando se bajan de la moto, uno me pareció que tenía un cuchillo y el otro hacía de manes como de sacar un arma. Yo no puedo andar adivinando si tenía uno un arma. Yo me identifiqué como policía y le disparé. Lamentablemente lo maté a uno de ellos. Ahora viene el tema, porque la bala esa que yo recién decía, le dio en la espalda al delincuente. Por lo tanto, ahí está el problema con el policía, porque si hubiese sido, si esa bala no hubiera existido, polemicemos y digamos, bueno, pero puede adivinar si tiene uno un cuchillo, sí o no, el fiscal está bien o no, pero la bala en la espalda lo complica mucho al policía, porque uno entiende que el delincuente recibió dos balazos y estaba en fuga o estaba dando en la espalda, de efectivo. Ese es el punto y me parece que está bueno empezar por ahí. Cuando está en fuga, cuando se está haciendo, lo que se entiende es que el peligro es inminente que había para la vida del policía en este caso. Ya se estaba alejando, ya no había por qué repeler el hecho y por eso se habla de exceso en la legítima defensa porque le dispara por la espalda, cuando se está yendo. Claro, para que la gente también entienda, porque esto es muy similar al caso Chocobar, que a Chocobar lo termina salvando que él tira un balazo contra el piso. Y rebota y le entra por la cintura. Y rebota y le pega en la espalda, pero digo, esto es el tema. La gente dice, che, pero apuñaló y casi mata a alguien. Exacto. Exacto, pero el código penal, no nosotros, si el código penal habla de secuencias, de momentos, entonces te dice, el delincuente en el momento en el cual vos le efectuaste el tiro, ¿había peligro para vos o para terceros? No, en ese momento no, porque estaba escapando. Bueno. Entonces es exceso. Esto lo dice el código penal, por eso lo que están planteando es modificar esa situación. Bueno, ahí está. Y ahí empieza otra polémica, pero digo, porque el código penal te dice eso, a ver, ¿por qué? Y vamos a... Pará, Gastón, pará, pará un segundo, para no desviarnos, porque hubo una serie de posteos, Claudio, que los tenés ahí, de los compañeros del chico asesinado, donde se los despide, obviamente, blandiendo armas de fuego, mostrando ya una vida por fuera de la ley, lo voy a poner así, Claudio. Es delincuente, sí, eso no está en duda, es un delincuente, fue a robar. Pero por eso, sin armas fue a robar. Vos fíjate, léelo ahí, si podés, Claudio. Dice, dale, hermano, decime que es mentira, guacho, te extraño, hermano, voy a seguir esperando tus mensajes, tus cagadas a pedos, voy a extrañar que me llames para joderme. Bueno, acá yo voy a hacer un punto y vuelvo con vos, porque te hablabas un rato de Cuño Libarona, que habló el fin de semana, y lo quiero leer textual, por eso voy a recurrir al teléfono. Cuando habla de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, él habla de que el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa, a partir de los 14 años, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Sí, además dijo Cuño Libarona que ese chico tiene que estar encerrado, no encerrado por lo que hizo solamente, sino encerrado porque tiene que encaminarse. Y propone que en las cárceles precisamente los ayuden. 14 años es la edad que él dice que ya tienen conciencia de lo que hace. Lo que plantea justamente, plantea que ya a los 14 años hay un comportamiento en el cual hay que corregirlo de manera severa. Ahora yo pregunto una cosa y voy a abrir otra polémica, porque el tiro por la espalda, que está catalogado como exceso la legítima defensa, ¿por qué? Porque antiguamente las armas, digamos, estaban hechas de un material pesado, y ningún delincuente cuando escapaba podía efectuar disparos hacia atrás. Hoy, atención con esto, y lo que voy a plantear por ahí es poco o muy polémico. Hoy las armas son muy livianas, y un delincuente cuando va escapando a ti puede tirar hacia atrás. Exacto, ahí está. Entonces, atención con eso, por eso es lo que plantean en lo que es la revisión del Código Penal con respecto a esto. Y me parece, Gastón, está bueno esto que decís, y, digamos, remitiéndome las palabras de Cuño Libarona, que es el Ministro de Justicia. La cuestión de que a los 14 años, con este chico, si lo detenían, ¿qué pasaba? Este chico, si lo detenían, iba a un instituto de menores. ¿Con 14 años iba a un... No, 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 a ver, si bajás la imputabilidad, si bajás la edad, digo, ¿no? Si no lo mataban con este Código Penal y como está ahora, iba a la casa. Ah, no, con el Código Penal actual, no, a la casa, los padres. Bueno, por eso, cuando dice de rever esta cuestión, es porque este chico, volviendo a la casa, una casa que evidentemente por ahí es disfuncional, no tiene la contención, no tiene las herramientas de los padres por ahí para poder contenerlo, no tiene otro camino que seguir delinquiendo, posando con armas de fuego para poder postear en las redes sin que nada, ni nadie haga. El problema, ¿sabés cuál es? No, no, perdóname, no nos olvidemos del de 19 años que fue herido en una pierna, tiene una fractura de fémur, eso no importa, el asunto está fuera de peligro, el asunto es qué va a pasar con ese de 19 años. Detenido por tentativa de robo, porque no se consumó el robo, obviamente tentativa de robo fue detenido. Ahora, lo que digo es, también si vos me decís que el Instituto de Menores es un lugar donde realmente los chicos se reinsertan, se regeneran y pueden llegar a salir bien, yo te lo entiendo, pero los Institutos de Menores no es el hogar rincón de luz de chiquititas, ¿eh? ¿Se acuerdan? La famosa serie de Telefe, no es eso. Pero entonces hay que, más allá de lo punible, de hablar de, obviamente, a este chico de 14 años, de rever qué se hace, de bajar a esta edad, que está hoy en día en los 16, si no me equivoco, y corréjame si es así. Sí, correcto. Obviamente, tener que construir lugares lo suficientemente aptos para poder lograr que se reinserte luego en la sociedad. Es que los lugares estamos, el problema es que adentro es todo un descontrol, es como una cárcel para los mayores. Los heladores hacen cualquier cosa, los pibes se tienen que esperar para subsistir, por la comida, entonces ahí está el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que importa en los institutos de menores es simplemente cobrar la plata que te dan por cada pibe, que te subsidia el estado por cada pibe que tenés ahí adentro. No les importa más nada, vamos a decir lo que es. Está bien, por eso, está, ediliciamente está, pero el material humano y el capital humano que hay ahí adentro obviamente no sirve para el cometido que es reinsertar a los chicos. En instante vamos a seguir con esto. Vamos a hacer una pausa chiquita y después volvemos con este tema que es, la verdad, que es bastante polémico, bastante importante.